Jorge Ferrer Núñez, director municipal de transporte, dio a conocer que en torno al anuncio que hiciera hace unos días el presidente municipal, Filiberto Martínez, respecto a la iniciativa de transformar las líneas amarillas de las banquetas del centro de la ciudad de Líneas Blancas, el proyecto actualmente se encuentra en estudio por parte de la Dirección de Transporte y la Dirección de Tránsito. El proyecto contempla que solamente quedarán como líneas amarillas los primeros 15 metros de cada esquina, esto para permitir la visibilidad en los cruces, lo mismo que en las banquetas donde haya acceso a estacionamientos. Con esta medida se prevé que al menos 60% de banquetas de la colonia centro podrían empezar a funcionar como sitios permitidos para estacionamiento de vehículos. Bueno, estamos apenas haciendo el estudio en coordinación con la Dirección de Tránsito del municipio, como verá, sí, esto en breve se podrá salir al aire, que es un problema que siempre nos está causando en lo que viene siendo el centro de la ciudad, pero por órdenes de nuestro señor presidente, sí, vamos a coordinarnos realmente con lo que es la Dirección de Tránsito y ya dentro de poco se va a llevar a cabo esto para que no tengamos ese problema de lo que viene siendo para parquearse en este caso, digamos, cualquier particular. Finalmente expresó que más tardar en 30 días se tendrá definido el proyecto y listo para ejecutarse.